¡El ritmo no va! ¡El sabujá! ¡El sabujá! ¡El sabujá! ¡Y se van a soltar las primeras parecidas cheras! ¡Ahora la gente la empezamos! ¡Arriba que todo! ¡El sabujá! ¡Y la gente la empezamos! ¡El sabujá! ¡Ana para diario! ¡Bien ángel, compañero! ¡Va a bailar, a bailar, a bailar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa era! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Eso! ¡Y se va a hacer la primera paleta, ¿eh? ¡Eso, mi bebé! 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 ¡Vamos, Tirito! ¡Eso, mi bebé! ¡Eso, mi bebé! ¡Eso, mi bebé! ¡Aguante, niño! ¡Aguante, niño! ¡Aguante, niño! ¡Aguante, niño! Después miraron por el YouTube... ¡El árbol bailando! ¡Mala, carlazo, mamazzà! ¡Mala, carlazo, mamazzà! Maraca Plaza Barbazana ¡Eso! Jaira López Jaira López, por favor, que se acerque al escenario Jaira López Acercate al escenario, por favor, que te está buscando Y nosotros seguimos bailando ¡Eso! ¡Choo! ¡Choo! ¡Eso! ¡Choo! ¡Choo! ¡A bailar, a bailar, a bailar con la cumbre! ¡Choo! 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 ¡La vuelta tiene la vuelta! ¡La vuelta! ¡Esa! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos, Pigo Puchis ¡Vete en el plomo, ¿no? ¡Choo! ¡Choo! Música 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 Música